Bien, obviamente balance positivo, con muchas expectativas. Se abrieron algunos temas para el diálogo a futuro. Nosotros estamos enfrentando una situación compleja en la pesca, como expusimos nuestras exportaciones respecto al 2014, que es un año que toma como base el último informe que hace la Embajada de Argentina en Brasil. Han caído un 29% en dólares y un 20% en toneladas. Y para las pymes esto es complicado. Es complicado por los costos que se están asumiendo. Es un mercado importante, hay una oportunidad importante. Y creo que lo que vino a plantear el embajador, la posibilidad de tener algunos ámbitos de diálogo en conjunto, tal vez ayuden un poquito a superar esta situación. Sabemos que los problemas no son técnicos. Los productos que se están exportando y que se exportaron tienen la misma calidad y pueden entrar a otros países. Con lo cual deducimos que los problemas son políticos y esperemos que las mesas que se han propuesto formar en los próximos meses empiecen a arribar a estas soluciones de tipo político para poder volver a reinsertar en gran medida productos de la pesca, sobre todo marplatense, en el mercado brasilero. Imagino que es muy importante para ustedes, los empresarios y los exportadores, que el arco político en general se reúna con ustedes y los escucha. ¿Hay promesas de nuevas reuniones? Sí, obviamente que es importante que todo el ámbito de funcionarios, los canales oficiales son socios en lo que significa la comercialización en el exterior. Tener una representación en el exterior fuerte significa sentirse acompañado desde el ámbito empresario. A raíz de lo que me decía, si quedaron reuniones a futuro, sí. Calculo que dentro de unos meses nos estamos reuniendo nuevamente. Realmente el compromiso que se asumió es que también de la reunión va a participar el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con lo cual es bueno, porque nosotros aparte de solucionar los problemas con Brasil, tenemos que apuntar a solucionar los problemas también internos. Sobre todo la coordinación entre ministerios y áreas de gobierno, que son CENASA, Aduana, Ministerio de Producción, Ministerio de Asuntos Agrarios y Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que si en esa línea los distintos organismos funcionan en conjunto, la posición nuestra negociadora va a ser mucho más fuerte. ¿Brasil es el principal socio en Sudamérica? Sí, sin duda que sí. Acá como se nombró es prácticamente el mercado interno argentino, sobre todo para los productos de la pesca. Entendamos que la Argentina exporta casi el 95% de sus productos pesqueros y un gran mercado es y ha sido Brasil. Y particularmente para la producción de Mar del Plata, Brasil ha sido un mercado histórico que ha tenido una demanda muy importante, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, los pequeños y medianos frigoríficos industriales que están radicados en el partido, con lo cual poder superar muchas trabas que tienen que ver con lo sanitario, con lo logístico, obviamente va a tener un rebote positivo en la industria pequeña y mediana de la pesca de Mar del Plata.